Bueno maestro Ardeta, entonces estábamos hablando de las famosas casetas que habían en Barranquilla por la década de los años 70, 80, 90 en parte, usted nos habló de muchas, cuéntenos de otras que usted recuerde así o ya se entendieron. Después vino de tomar las canchas, por ejemplo Granada duró aproximadamente 8 años, era una cancha de fútbol y ahí se hacían las casetas, porque el problema que estamos teniendo aquí, aquí en Barranquilla, no sé si en otras ciudades, en los sitios apropiados para eso que no había, fíjate, la tremenda se acabó, el parqueadero del Romelio, que era una parte buena para armar las casetas, lo cogieron para terminar de Transmetro y así se ha ido, se ha ido desmejorando eso en ese aspecto. En el año 1962 una reina, se llamaba Julieta Davis Pereira, dijo el carnaval de Julieta y que nadie más se meta y manda el carnaval a la calle. Los carnavales en Barranquilla antes eran así, tú hacías un baile de carnaval y ese baile de carnaval ponía una directiva, ponía una capitana y un capitán, pero eso era dentro de la casa, de los locales, no se hacía el baile en las calles, no se hacía eso en las calles. Entonces, a 5, 7, 8, 10 cuadras se reunían y hacían lo que se llamaba el asalto y la gente venía allá y los bailes todos tenían que ser disfrazados, tú tenías, de acuerdo al baile tenías que ser un motivo para el disfraz. Cuando viene su Julieta, Julieta dice que el carnaval debe ir a la calle y empiezan a dar permiso en la calle y es cuando el carnaval se agrandece hasta haber conseguido los premios que han conseguido de UNESCO, UNESCO y todo, ¿por qué? Porque Barranquilla todo se convirtía en carnaval, entonces las candidatas no era como las hacían ahora. En un barrio de pronto tú encontrabas 4 candidatas, 5 candidatas y esas candidatas tenían templetes, tenían templetes, o sea que en un baile, en un carnaval, eso se armaba una fiesta grandísima en todos los barrios. Y ahora se ha ido a dormir viviendo eso y de pronto la parte económica antes era más fácil, era más fácil eso. Pero fíjate tú que habían bailes y casetas grandes encima de un bolívar allá casi saliendo a Barranquilla. Y entonces, hoy en día la gente siempre se reduce a partes más seguras. ¿Qué edad tenías tú cuando existía el Salón Murrero? ¿Cómo qué edad tenías tú? Cuando existió el Salón Murrero. ¿Salón Murrero? No, yo cuando el Salón Murrero estaba muy niño. Yo alcancé a ver el Paseo Bolívar, que era ese. Ahí había Salón Murrero. El Paseo Bolívar te ponían carpas y te ponían música, 96 horas. Eso desde que comenzaba, desde el sábado desde que comenzaba, hasta el martes de carnaval. Ahí podías tú ya bailar, si la comías, la cerveza, tomabas tu cerveza, tu baile, la unión que hacías. Pero ese era un baile ahí gratis. ¿Qué edad tenías de esa época se presentaban? Todas venían la Dinamita, venían el Pacho Galán, venían el de las cuatro fiestas. El Paseo Bolívar fue Lleberría. Y había muchas, pero muchas, muchas, muchas orquestas. El mismo, aquí, cuando ustedes vayan a decir que yo, dicen, llegué a ti cuando tenía mis 14 primaveras. Yo arroyo vino aquí siendo un niño y de aquí se lo lleva este señor. Se lo lleva a Villanueva y se lo lleva a Fruco. Y después de eso, por el desorden de él, él se cae otra vez. Y después Barranquilla se para, que es la historia que le dije. Cuando él vino, yo lo encuentro en el año 81, que le dije. Y le digo que se venga a Barranquilla, es acá donde Yayo Arroyo se vuelve. Y vuelve otra vez, ya después tiene su orqueta. Y se hizo tan grande, porque entre los grandes músicos que hemos tenido, ese es un berraco, compañería, látigo, 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 látigo. Sigue siendo el rey del carnaval. Sí, seguro. Ni Checo podrá... No, 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 eso no es... Así hablen mal de él. No, no, el mismo Checo reconoce, es el príncipe, pero nunca igualará a Dios Arroyo. Ese es como Diomedes. Eso es Diomedes, eso es una cosa... Dios hace cosas que... Claro, así es. O sea, Diomedes no, nadie lo podrá... Superar, yo me veo muy lejos. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil que superen a Dios. Es que ni Daniel Ceguadón que tiene así posteo. No, pero no. Es que el carnaval, el artista necesita sabor y carisma. Claro, claro. Y el que tiene carisma, el tipo tenía carisma. Todo lo que decíamos, los festeados. Sí, eso es la verdad. Bueno, maestro, ahora hablamos un poquito acerca de los festivales de orquesta. ¿Usted qué recuerda de esa época cuando se hacía allá en el Coliseo, qué? Ese es el Coliseo. El Humberto Perea. Sí, ese es el Coliseo. Bueno, ¿cómo era eso, maestro? Hombre, el festival de orquesta se hacía en la forma que te digo. Los expresarios se reunían con la Junta del Carnaval y Saico. No, Saico no. ¿A Simpro? No, un sindicato de música se armaba el festival de orquesta con la Junta del Carnaval. Entonces, el festival de orquesta comenzaba temprano a las 10 de la mañana. Cuando tú llegabas a las 12, el Coliseo ya no le cayó. Así es. Entonces, cuando después tuvieron que cambiarlo y se fue un rato por Tomadrieta y después se fue para el Romero y el Carnaval S.A. mató al festival porque le cambió su imagen, le cambió lo que era la esencia de él. Quería pelear el Congo. Es que era el concurso. Es correcto, era pelear el Congo. No se pagaba, pero sí la idea que yo tengo. Ahora no se debe pagar, pero sí se le debe decir a la orquesta, tú vales 20, te voy a dar 8, te voy a dar 10 para que tiren los 3. Es que es la idea que yo tengo. Yo pienso que inclusive a los mismos internacionales, si valen 100 millones, hombre, te voy a dar 40, te voy a dar 40. Y sigue lo mismo del concurso. Pero ¿para qué? Lo que llamaríamos nosotros auxilio de transporte, lo que es los gastos de los músicos. Es la idea mía para poder parar eso. Porque si tú no metes a un buen artista y metes a un artista, eso no va a servir. Porque tú estás comenzando en una orquesta que sabe que es buena y vas a competir con un frío Vargas, por decirlo. Y tú te vas a superar y de pronto le ganas ahí porque falla él. Ya falta, eso ha pasado. Y eso pasaba. Con Gustavo Vintero se ganó dos congos. Yo traía como que se llamaba este señor que se nos murió de la orquesta de Bogotá. Sí, la de Bogotá. Yo lo traje dos veces, tres veces lo traje este. Ay, ¿cómo era este? A mí yo lo era, era Tupamaro. Yo lo traje tres veces. Tres veces hay que ganar un congo de oro. Y fíjate tú lo que yo hacía. Él me decía, si quieres nos vamos en bus. Porque yo lo vendí en Vallejubar el viernes, ahí lo traía. Entonces las orquesta tenían mucho, pero mucho, mucho trabajo. Ahora bajó mucho eso. Pero subió el vallenato. Pero no ha subido el vallenato. Maestro, bueno, esto es un tema un poquito medio... Pero, seamos francos, la música en Colombia y en la costa y todo eso ha sido con dinero del que sabemos, caliente. ¿Cierto? Se ha movido aquí porque eso también ya... Antes había la bonanza de los años. Estamos hablando así, pues, en los años 80 aquí en Colombia había mucho dinero. Mucho dinero. Circulada, dinero, caliente. Habíamos caliente, ya todo el mundo supone de qué estamos hablando. ¿Cierto? Y entonces, claro, había bonanza y traían a los grandes artistas del mundo, ¿cierto? Ahora, pues, todavía hay, pero eso se ha bajado. Se ha bajado, ¿no? Claro, claro, una bajada. No está la cosa muy fácil para los dineros. Lo más preocupante es otra cosa que les digo. Puedo decirlo, manifestarlo, es... Las redes, está bien que el modernismo que ha habido con las comunicaciones, pero las emisoras cortaron. Ah, bueno, a ver, es una parte importantísima. ¿Por qué es importante? Porque nos estamos comiendo la música vieja, porque los artistas no pueden hacer un tema, para pegar. ¿Por qué no? La payola está muy cara. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo lleva un tema y el tipo de ahí queda plata, y ahí queda plata, y anteriormente... Hay onda para los amigos que no conocen, es como una práctica que hay que pagar, para que lo pegue, inclusive para que no pasen a otro. Eso también ocurrió en el vallenato y en la salsa. Es una práctica sucia, ilegal, porque eso de estar pagando para que no pasen... O sea, es una cosa desleal. Pero bueno, esto es un negocio, y hay gente que invierte dinero para que le promocionen. En fin, pero, ¿por qué las emisoras también, como antes? Aquí había emisoras, mencionamos una o dos, y la política polémica. Entonces ellos pegaban a un artista. Claro que eso también era un paquete, porque ellos también armaban... Sí, pero era una cosa buena, la emisora se le fajaba a un grupo, y lo traía, y el grupo le tenía consideración, pero era una cosa legal, buena. Pero ya ahora, ustedes ven, ¿cómo era posible que yo arroyo pegaba 10 temas? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, iban poniéndolo, iban poniéndolo, porque eso es lo que pega. Fíjate tú, que a veces uno oye un tema y no te gusta, pero después lo oye, y lo oye, y lo ponían a ver, lo estás cantando. Sí, 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 sí. Lo estás cantando. Entonces, yo sí le tengo fe a las emisoras, y sí estoy de acuerdo. Y tan es así, que sí, tenme a mí, salió el cubano Fred, un temita por ahí. Por ahí hay otro que está medio sonando, listo. ¿Te acuerdas cuando le borralla de merengue? Sí, sí. Todo un poco de merengue que se pegaba. Bastante en los ochentos. La música, hay que ver que yo traje boqueta de Bogotá a cantar en el carnaval. Prueba que existe el día. Claro, que hace mucho más atrás, en Miloria. Estamos hablando de los ochenta para acá, con Don Wilfrido. Y Johnny Ventura, que también trae un... Johnny Ventura, Don Wilfrido. De los ochenta arrancaron también hasta los hermanos Rosario. Los hermanos Rosario. Sí, 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 sí. Los vecinos. Los vecinos, sí, sí. Los vecinos. Y de acá se pegaron, fíjate tú, en Cartagena se pegaron muchos... Los inéditos. Los inéditos. Yo llego al hotel que se llamaba Don Blay. Yo llego con... 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 Con Yo Escúbal. Sí. Y me ponen de telonero a unos pelados. Venían del Sena. Entonces yo le dije a que este muchacho... Ese señor se mató. Yo le digo, oye, ¿por qué no llevas eso? El puro... Ese... Es que es tija, me gusta llevar la carta. Los inéditos. Los inéditos. Entonces se pegó aquí. Entonces, ¿qué hacía yo? Ahí me decían Maturana y los puros queridos. Yo me diía, Dios mede. Dios mede. Yo arroyo. Poncho y los inéditos. Y la vez abrindo. Y después que después vinieron los hijos del sol se llenaron. Los barbacoas. Barbacoas. Las perlas negras. Uf. Buena, buena, buena. Y todo eso, todo eso. Aquí, fíjate tú, aquí teníamos un grupo muy teto que yo estuve mucho con ellos por todo Colombia. Raíces. Claro, Raíces. Y aquí está Charles Gómez por ahí tiene un tema bien pegado. Entonces yo sí insisto todavía que las emisoras no... No, y debes seguir insistiendo. No, y debes seguir insistiendo. Entonces el llamado es que las emisoras... Claro. Pongan los temas, colaboren, porque son los que negan. La música de la orqueta. Ahora, yo les digo una cosa, claro, nosotros tenemos cierta edad y de pronto van a decir... Pero si tú vas a ver una salsa con esas letras que algo dicen y vas a ver un reggaetón, ahí está el tipo criticando. ¡Tum, tum, 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 tum! Eso no dice más nada, sino malo. Esa también es otra crítica, maestro. Entonces... Gracias.